Ahora vamos con... Espero que me fijo para no equivocarme Vamos Con un temita de B8 ¿Quieren escuchar un tema de B8, vieja? Entonces vamos a cantar un tema de B8 Todos juntos, loco ¡Cautivos del Sistema! ¡Ey! ¡Ey! Ya saben el magro camino de la fe Y vengan mis hermanos hijos de que te perdé El tiempo atingando Su espada reslita la joda La paz y hombre ante Dios Y llora al vernos Para unirnos que el Sistema El maldito de Sistema Los hijos son con diálogos Al pensar en el futuro Y por eso los líderes Políticos y ser felices Revolgados en el moral Y no corrupto A pie sin arreglar El maldito de Sistema El maldito de Sistema Torturándonos al pensar en el futuro Y por eso los líderes Vivimos y ser felices Revolgados en el moral Y no corrupto A ver si la cruz Sipulista y existencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!